Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara transmitiendo en vivo, en directo, acompañada con mucho gusto por Huemansin Rodríguez. ¿Cómo estás, Huemansin? Muy bien, Laura. Un gusto estar contigo en este espacio, en la Feria Internacional del Libro. Nosotros estamos ya rumbo a nuestra última emisión aquí en Guadalajara, aunque la feria termina hasta el domingo y nosotros tendremos más información el fin de semana y, por supuesto, el lunes. Sí, tenemos varias actividades más que cubriremos a lo largo del fin de semana y, por lo pronto, la transmisión de hoy está bien cargadita. A lo largo del programa a lo mejor van a estar escuchando algunas voces, algunos gritos, algunos aplausos, en fin, ruido que ocurre porque la Feria del Libro, además de ser el escenario para la literatura, para el pensamiento, para la ciencia, también lo es para la manifestación social, Huemansin. Así es, como ha pasado en otras ocasiones y como hemos dado cuenta en las transmisiones que nosotros tenemos en vivo o hemos tenido en vivo desde hace varios años aquí en Guadalajara. El día de hoy, amigos, Laura, se presentaron dos diferentes colectivos para hacer una manifestación. Efectivamente, como dices, Huemansin, y lo que le queremos hacer a todo nuestro público es una recomendación para que acuda a la página, a las redes sociales, a los medios de Agencia N22. Ahí les vamos a dar los detalles de lo que ocurrió. Un colectivo de mujeres, en su mayoría, de la Universidad de Guadalajara, se unió con otros colectivos desde las 6 de la tarde, tanto en las afueras de la instalación de Expo Guadalajara como al interior. Ahora lo pueden estar escuchando. Son chicas, jóvenes y señoras, mujeres de todas las edades, reclamando los derechos de la mujer. Ya se acercan por acá. Las vemos que aplauden, que dan frases, que ya son muy características, son performance, son cantos. En fin, yo creo que forma parte de un movimiento que muy oportunamente se presenta en un sitio donde hay un público y además donde un sitio en el que se presume hay mucha reflexión, análisis. Así es, Laura. Bueno, nada más, nosotros estamos también en Noticias 22, simultáneamente hacemos noticias y estamos levantando información sobre esto que está ocurriendo y que se aproxima a nosotros. Los invitamos a que tengan mayores referencias en breve en Noticias 22 Digital y por supuesto en nuestro perfil de Facebook, Noticias 22, es algo que está ocurriendo y que está documentando todos los medios de comunicación nacionales e internacionales en este momento. Lo pueden ver ahí en Facebook, en Twitter, busquen nuestras redes sociales. Y vamos a empezar con una primera conversación con Luisa Valenzuela, escritora, periodista argentina, que por cierto abrió el Salón Literario Carlos Fuentes, recibió la medalla Carlos Fuentes y es una presencia muy destacada en este encuentro. Luisa Valenzuela no tenía una vocación literaria cuando era pequeña. Aunque lectora incansable, ver a su madre, Luisa Mercedes Levinson, escribiendo todo el día le parecía muy pasivo para su vida. Aún recuerda cuando jugaba entre escritores como Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato y se burlaba de ellos mientras conversaban en la sala de su casa. Bueno, Borges contaba, ya en ese momento me decían, no, Borges, qué extraordinario. Y bueno, Borges es extraordinario porque lo consideraban todos un gran escritor, pero escritor de escritores, no era famoso para nada. Y él contaba, eso ya había pasado muchos años, que su primer libro, él los dejaba en las bolsas de los abrigos de los amigos en invierno, cuando dejaban colgados los abrigos, dejaba el libro para que lo lean, y que estaba orgulloso porque había vendido 17 ejemplares. Su pasión por la escritura comenzó a los 17 años, después de iniciarse en el periodismo. En 1966 publicó, Hay que sonreír, su primera novela inspirada en los bajos fondos de Buenos Aires, Argentina, su lugar de origen. Y siguieron libros como Entre Cruzamientos, El Mañana y Como en la Guerra, en las que imprimió su postura política y de crítica frente a las injusticias de su país. Porque no vivo en una torre de marfil, porque tengo mucha conciencia social, y siento, eso lo siento de cerca, los temas políticos. No lo decido, se me impone, porque en la época justamente de Borges y Sábato, la pelea era el arte por el arte o el arte dirigido. Y los puristas, y yo también creíamos que era el arte por el arte, no con mensaje, no política. La palabra política era anatema en la literatura. Y yo me crié con esa enseñanza. Y después la realidad se te cuela. No vivís en la torre de marfil, la realidad se cuela, se cuela, se cuela, y ahí está. Entonces, de hecho, creo que tengo, tengo. Novelas de cada década de la Argentina cambia tanto este país, ¿no? Esperemos que estemos en un momento de cambio para bien ahora. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Luisa Valenzuela recibió la medalla del Salón Literario Carlos Fuentes después de inaugurar este espacio. Y habló de su reciente libro, El Chiste de Dios. El Chiste de Dios es un cuento inspirado en un desafío de Georges Perec. Y Georges Perec, el francés, le escribió una novela que en francés se llama La Disparision. Y es toda una novela sin la letra E. Toda la novela cuenta todo en historia y no usa la letra E, que es la más frecuente en francés. Entonces, la E en castellano no es una letra tan frecuente. Entonces decidí escribir un cuento sin la letra A, que es la más frecuente. Por lo menos un cuento, ¿no? Para hacerle un homenaje. Entonces es todo este cuento. El Chiste de Dios es porque Dios le quita a este hombre pobre que se llama Ernesto, Emilio, no me acuerdo cuánto. Todo con él. La posibilidad de la... Entonces no puede amar. No tiene corazón. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, después de esta charla les tenemos algo que es una delicia, weman sin para, los amantes de Drácula, que son muchos por todo el mundo. Así es, se trata de una novela que cuenta los momentos previos de Drácula. Seguramente saben que Bram Stoker dejó un capítulo que nunca publicó en Drácula, que se llama El Huespe de Drácula. Ahí quedó aislado y después fue integrado, después de su muerte, en una serie de cuentos. Bueno, ese cuento es el punto final de la novela que vamos a ver para tratar de generar una continuidad hasta esa famosa novela Drácula. Vamos a conocer esta obra escrita por el sobrino bisnieto de Bram Stoker. Hay más gente en el mundo que disfruta leer la ficción que las biografías. Y creo que podría llegar a más grande audiencia por contar una historia muy cercana a la verdad, pero en una ficción de la ficción. Y no muchos de ellos realize esto, pero Drácula fue hecho el mismo. La novela Drácula, cuando Bram wrote it, fue basada en real people, real events, y eso es lo que te preocupa so mucho. Y espero que tengamos la misma cosa, que las personas leen esta historia y dicen, wow, espera un segundo, eso fue real. ¿Cuánto fue real? ¿Cuánto fue ficción? Y esa sería la gran historia de suceso para mí y J.D., es que tengamos gente a leerla y disfrutarlo, pero aprendemos algo al mismo tiempo. Dacher Stoker es el sobrino bisnieto de Bram Stoker, el autor de Drácula. En los últimos años ha escrito diferentes libros sobre este personaje. En su más reciente libro, Drácula, el origen, nos cuenta cómo fueron sus primeros años de vida. And I found out something really, really special, that his childhood was really strange. It was really horrifying that he was a very sick child for the first seven years of his life. And then he had some miraculous recovery to become a champion athlete. So when J.D. Barker and I got together to say, look, we've got this really great story idea, that Bram Stoker wrote his famous novel, Dracula, in 1897, as a story warning people that vampires are real. How could that be? And my thought was, his recovery from childhood illness was brought on by some supernatural intervention. Maybe some vampire got into his life somehow. I don't want to spoil it. But if that could happen, if his body was aided by vampire intervention, we know the vampire has the strength of 20 men. Maybe that's what helped Bram become a champion athlete. And that's the basis for this story. Para escribir este libro, Dr. Stoker recorrió el mundo para reunir todos los documentos que había al respecto. El volumen, publicado por Planeta, da una idea de las más de 100 páginas que fueron eliminadas de la edición que se conoce. I'll never forget when J.D. and I went out to Seattle, Washington. The co-founder of Microsoft, Paul Allen, actually owns the one and only manuscript that Bram Stoker ever created. The manuscript, we're trying to encourage Mr. Paul Allen's estate, because he passed away two years ago. We're trying to encourage them to publish this manuscript, because there's lots of things in it that's just not the plain Dracula. There's lots of notes and edits. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay cosas que no sabes de Drácula. Hay cosas. Bueno, pues esto es una recomendación, de verdad, para quienes conocen la obra de Bram Stoker, pero para quienes quieren descubrirlo desde otra perspectiva. Ya veíamos, bueno, fue un joven que tuvo muchos problemas de salud, después un gran atleta, un personaje de verdad muy atractivo. Así es, fascinante. Y esto basado en muchos documentos encontrados, 10 años de investigación, documentos encontrados del puño y letra de Bram Stoker. Y seguramente saldrán más libros al respecto, porque hay mucho que contar acerca de la historia, la genealogía de Bram Stoker. Y ahí está su sobrino nieto para hacerlo. Sí, yo tengo algunas cosas que en Noticias 22 Digital la próxima semana les vamos a contar lo que viene de Bram Stoker. Ah, bueno. Bueno, para que ustedes vayan esperando toda esta información. Fíjense que una de las presencias que siempre fue muy querida, muy respetada, muy esperada en La Fil Guadalajara era la de Carlos Monsiváis. Es como olvidar sus charlas, sus presentaciones aquí, ¿no? Así es. Y bueno, él sigue visitando La Fil, no solamente con sus libros, es rememorado a través de un libro. Efectivamente. Como un pequeño homenaje al bohemio que brindaba por su madre, como reconocimiento a su profunda visión, la que tenía de la realidad mexicana, fue presentado el libro El regreso de la doctora Ilustración de Carlos Monsiváis, a casi 10 años de su partida física, y ante la cual Elena Poniatowska se preguntaba, ¿qué vamos a hacer sin ti, Monsi? ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsiváis? De la ironía y de esa pluma y ese cuchillo filoso que tenía Carlos, pues para describir a una sociedad que a veces se tomaba demasiado en serio, y sobre todo a la sociedad política, ¿no? El regreso de la doctora Ilustración, habitante del suplemento de la cultura en México, de la revista Siempre, retrató durante los años 70 y 80 la fauna y flora de la política mexicana, una que, a decir de Genaro Villamil, amigo cercano de Carlos Monsiváis, ha pasado por una transformación. Él estaría, en primer lugar, estaría muy feliz, en el 2006, él me acuerdo que me dijo, esta es una situación de tiempo, si no pudo ser en el 2006, podrá ser en otro momento, pero hay que esperar. En segundo lugar, estaría quizá un poquito alarmado con el tono de la derecha, se burlaría mucho de ella, de sus delirios racistas y de sus delirios intervencionistas, sobre todo ahora. Y, por supuesto, también criticaría algunas cosas que creo que siempre son necesarias, que una personalidad o una mente, como era la de Carlos, lo hiciera, ¿no? El regreso de la doctora Ilustración de Carlos Monsiváis, cuenta con un prólogo de Lorenzo Meyer e ilustraciones de Darío Castillejos, y aparece bajo el sello Malpaso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, antes de irnos a la pausa, les tenemos un par de recomendaciones de todo lo que se presenta aquí, Guamancin, esto es una belleza y es un descubrimiento. Así es, se trata de ediciones del lirio, y este libro que tienes, Laura, es de un escultor. Efectivamente, se trata de Miguel Peraza, él ha escrito y ha participado en otros libros con Josué Turben, haciendo análisis del arte, pero además es creador y es el autor de una obra que vale la pena descubrir a través de esta publicación. Así es, y la otra recomendación es sobre un fotógrafo cuya obra, recordarán ustedes, estuvo no hace mucho en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el museo, Leo Matis, y bueno, se cuenta mucho sobre su relación con México, su vínculo con el fotorreportaje, la caricatura y el ambiente cultural de los años 30 y 40 de nuestro país. Les recomendamos Noticias 22 Digital, ahí tenemos una entrevista larga en donde damos cuenta de los detalles de este libro. Este autor, de este creador de imágenes icónicas, colombiano, que conoció mucho México, estuvo presente en muchas guerras de América Latina, y bueno, pues ahí está su trabajo. Bueno, vamos a hacer una pausa con una recomendación, porque esto que van a ver se presentó aquí afuera en la explanada, pero estará de nueva cuenta el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Museo Regional de Guadalajara. Efectivamente, se trata de danza tradicional de la India, vamos a ver un fragmento. No, 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 no. No, 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 no dónde nos encontramos, porque ahora hemos estado muy viajeros, estamos recorriendo varios puntos de la Feria del Libro de Guadalajara para mostrarles qué es lo que está pasando, cuál es la diversidad que se vive y entre esas diversidades que podemos mostrarles está la lingüística. Así es, este es el pabellón de la Secretaría de Cultura que está repartido en ocho áreas y lo que busca es conmemorar a la diversidad lingüística, tenemos las diferentes lenguas, por ello, Laura, amigos, también si ustedes visitan van a encontrar en el pasillo G número 5 estas antologías que se reparten de manera gratuita de lenguas, diferentes lenguas de nuestro país traducidas al español y también en la forma como se escriben. Efectivamente, y me gusta que les llaman lenguas mexicanas, porque a veces tenemos la tendencia a separar, el español es una lengua que también ya es nuestra, también es mexicana, pero todas las demás que son más de 60 lenguas, 68 lenguas, según diversos investigadores, además de sus variantes, forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestro hablar, aunque a veces no nos demos cuenta. No solamente de México, de América Latina y de España, como también tenemos algunas palabras que vienen de otras lenguas del continente. Y ahora les vamos a platicar acerca de, pues, unos animales que son en verdad personajes, de ellos decía Jorge Luis Borges, no son más silenciosos los espejos. Nuestro compañero y amigo Pepe Gordon presentó un libro que se llama... Gato encerrado. En esta feria hubo gato encerrado. Con mirada misteriosa y al acecho, Pepe Gordon esperaba a sus presas para envolverlas en su mundo cósmico. Con ojos de científico y literato, llegó a la fil para invitar a los niños y adultos a saltar y jugar en los límites de la imaginación. El libro yo lo planteé en términos de pensar qué es la mirada de un gato y cómo ve la neurociencia la mirada de un gato. Y para hacer eso, entramos a la percepción del gato y le pido al lector que se ponga ojos de gato. Entonces, si tenemos ya ojos de gato, lo que vamos a ver es que en las noches podemos ver mucho más que los seres humanos y también tenemos una visión periférica mucho más amplia que la que tienen los seres humanos, tan distintos a nosotros. Pero por otro lado, cuando acabamos de nacer, todavía no tenemos desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. En un experimento científico de neurociencia, en esos días críticos para desarrollar la mirada, se colocó a los gatitos en unas cajas en donde, por ejemplo, sólo veían líneas horizontales. Cuando sacaron a los gatos de la caja, siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían verlo vertical. Esto es también lo que nos pasa a los seres humanos, que es, digamos, la versión de la caverna de Platón, pero en los tiempos de neurociencia. Nosotros también estamos metidos en una caja que tiene imágenes muy amplias, pero nos impide ver otras cosas. Y gracias a los instrumentos que nos trae la ciencia y la imaginación científica, le hacemos un boquete a la caja y entonces podemos asomarnos a rincones del universo que jamás podríamos haber soñado explorar. El mundo de partículas subatómicas, pero también el mundo de galaxias, ese mundo en donde podemos incluso ya tener fotografías de agujeros negros. Y esto nos abre la mirada, pero también el arte nos abre la mirada y nos permite salir de la caja. Con este libro, el escritor y divulgador científico nos invita a quitarnos los prejuicios que nos rodean a través de los ojos de la imaginación matemática y de los instrumentos de la tecnología avanzada. También nos impulsa a generar conexiones inesperadas en el proceso creativo a través de las palabras de escritores como Gastón Bachelard y Cortázar. El papel ya tiene esa posibilidad de hacernos viajar. Lo interesante es que aquí sencillamente hacemos obvia la metáfora de lo que sucede con la buena lectura. Te sumerges en mundos, te abres a otros mundos. Eso ya de por sí pasa. Pero entonces a veces hacerlo evidente en un juego como el que propone un libro pop-up es interesante porque nos vuelve a recordar de qué se tratan los libros, de abrir las cajas, de salirnos de las cajas. ¿Y qué dicen las pequeñas presas de la literatura al respecto de conocer el mundo de la ciencia? Me llamo Luis y sí me llama la atención la ciencia porque puede saber cómo funciona todo. Me llamo Manuel y también me llama más o menos la atención porque puedes averiguar cosas chidas pero cosas aburridas a la vez. Me hace una cosa muy bonita la ciencia, aparte cuando sea grande quiero ser científica. A mí me gusta mucho la ciencia porque me faltan cosas por descubrir sobre eso y es como el futuro de la humanidad. La invitación por supuesto es a que nos pongamos todos los ojos de gato. Noticias 22, Karen Rivera. Bien, están en esta ocasión viendo una de las partes de este pabellón de la Secretaría de Cultura y en cada uno de ellos está representado un fragmento de un poema, de un verso, de una anécdota, de algo escrito en cada una de las diversas lenguas. Pues en este caso es Chuy Coti y cada uno de estos textos aparecen en la pequeña antología que les he mostrado en su versión original y en su versión al español, Laura. Y todavía pueden venir por ella. Recuerden que la feira está abierta hasta el domingo. Hoy en particular, bueno, pues tiene una noche muy especial porque hay descuentos. Ahorita les platicamos al respecto. Porque tenemos algo que compartir con ustedes. Bueno, me dicen, ¿qué pasaría si un libro se volviera una persona? Si se encarnara. ¿Cuáles serían las anécdotas que podría contar sobre su vida, su historia, cómo surgió? Bueno, pues este es el proyecto que se llama Libros Vivos y justo se trata de tratar de escudriñar en la personalidad de un libro. ¿Se imagina usted cómo es la vida íntima de un libro? No la que contiene, sino su historia, si le duele el prólogo o le da pudor cuando muestra su página 256. Esta es la idea seminal de Libros Vivos, un proyecto cofundado por Nelly Rosales que nos va a dar un poco de más detalles en torno a esta idea de la vida íntima de los libros y no sus historias propiamente. Libros Vivos es un proyecto de plataforma extendida fantástico que es idea de mi partner y aliado y cómplice en este proyecto o yo su cómplice, Chema Reola, nieto del escritor Juan José Reola que a lo largo de su vida, después de haber ido a tantas presentaciones del libro su creatividad explotó y dijo hagamos que los libros vivan, se rebelen y nos confiese sus sentimientos. Y este viernes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tenemos en el conjunto de artes escénicas dos monólogos fantásticos donde Rodrigo Murray, este gran actor, representando a Cien de un personaje inspirado en Cien Años de Soledad nos confiesa sus sentimientos en relación a su autor, a sus hermanos, al cólera a lo que ha vivido como este gran libro omnipresente y fantástico de la literatura en español. ¿Qué reacción ha tenido el público en cuanto a esta interacción múltiple de historias, de plataformas, de revitalización, y hay que decirlo así, de la literatura? Con gran sorpresa porque no es tan fácil explicarlo como vivirlo cuando lo vives entiendes y ya quieres ver el siguiente libro y quieres enfrentarte al otro libro o quieres vivir una experiencia a partir de la literatura y pues lo que hemos generado es que los asistentes a libros vivos salgan con ganas de leer el libro o de releer el libro o de leer otros libros y conocer lo que hay en sus venas, por decirlo de alguna manera, pero desde otra perspectiva. Nos han llamado postmodernos, disruptivos. Ya estuvimos en Estados Unidos, en Colombia, en Madrid recientemente y nos fue fantástico. ¿Dónde podemos encontrar estos libros vivos? En todas las redes sociales, soy libros vivos, nos pueden encontrar. Ahí tenemos librosvivos.com.mx también. Y bueno, yo creo que hay una necesidad de generar una curiosidad. Ante esta información tan abrumante, todos estos mensajes que tenemos, las nuevas generaciones tienen demasiada información y hay mucho que mostrarles en la literatura, que además es el camino más seguro de tener una formación muy rica y diversa y que pueden elegir, hay muchísima oferta. Entonces creemos fielmente que es muy importante con libros vivos promover tanto a los consagrados como a nuevas generaciones. Ahí tiene usted la dirección electrónica en pantalla, donde puede acceder a esta novedosa forma de acercarnos a la literatura. Enelie, muchas gracias. Gracias. Continuamos aquí en Noticias 22 y es un gusto siempre encontrarse al maestro Antonio Lascano. Hace un año nos encontramos por aquí y ahora nuevamente. Así es, bueno, Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto siempre conversar contigo, Antonio. En esta ocasión tienes diferentes actividades. La de Zuna fue mil jóvenes con quienes conversaste y mañana tienes una conferencia sobre los 160 años de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Así es, básicamente, bueno, lo de hoy fue platicar un poco sobre cómo se hacen carreras científicas, cómo se desarrolla una vocación académica, qué sé yo. Lo de mañana es platicar sobre los pendientes de Charles Darwin, porque a la gente se le olvida que cuando Darwin propone su teoría no había una buena idea de la genética y él se equivocó allí. Pero la teoría es lo suficientemente sólida como para estar a un nivel que le permite dar una explicación a la diversidad biológica. Pero luego, claro, la teoría se ha seguido desarrollando y yo creo que es muy importante que la gente entienda mecanismos como la simbiosis, por ejemplo, que permite la aparición de muchísimas nuevas especies, ahora que se tratan de moda hablar del microbioma. Es importante hablar de las limitaciones de la teoría, como es una teoría que tú no puedes aplicar para entender las formas de las galaxias o los tipos de sociedades humanas. Pero yo creo que la parte más fascinante es entender esta diversidad de primates que encontramos en el registro fósil. Es decir, cuando aparece nuestra línea, se cruza, por ejemplo, claramente hubo actividad sexual y reproducción con meandertales y con otros tipos de primates. Entonces somos un mosaico genético que es absolutamente maravilloso. Y bueno, Darwin, a 160 años de la publicación de este libro, que en su momento cimbró a toda la sociedad victoriana y que hubo ahí como una serie de respuestas muy fuertes. Y después en Estados Unidos el juicio es Cops. O el abuelo de Aldous Huxley a favor de Darwin defendiéndolo en un encuentro científico con religiosos. Así es. Hay muchas anécdotas memorables. Mira, una que conviene hablar en la feria del libro es que sale la primera edición e inmediatamente se agota. Y la gente cree que se agota porque se estaba esperando la publicación del libro. No, se agotó porque hubo un vendedor de libros que compró la edición completa y luego la estuvo revendiendo. Pero el libro prácticamente se convierte en un clásico antes de ver la luz. Y las segundas ediciones son interesantísimas porque ahí Darwin va corrigiendo, por ejemplo, las cosas para no dar la idea de que él es religioso. Eso no le preocupaba a él mucho, salvo por las relaciones familiares de las que era muy respetuoso. Y luego hay que tomar en cuenta que Darwin sigue con su obra trabajando el resto de su vida en distintos problemas. La fisiología de las plantas, las lombrices de tierra, que es un tema que la gente no se imagina que le interesó mucho. Y ese es su último libro. De hecho, cuando Darwin habla sobre la biología de las lombrices de tierra, dice, bueno, al cabo que al rato me voy a unir con ellas, ¿no? Con la idea de que, bueno, ya está esperando su muerte. Maestro Lascano, usted es una persona muy culta y entre las conversaciones siempre es fascinante que se hacen conexiones, no solamente desde el ámbito de la ciencia, sino con todo aquello que resulte ser una creación humana. En este sentido, ya nos ha hecho algún aviso de qué es lo que puede ocurrir con la biología a partir de Darwin. Pero Darwin y el arte, Darwin y la literatura, ¿cómo se desprende esto? Hay toda una cantidad, bueno, gracias por el halago, hay una enorme cantidad de libros en donde la influencia de Darwin es clarísima. Algunos son medio vulgares, hay una que se llama El escarabajo dorado, en donde se hacen hipótesis ahí sobre las relaciones familiares. Está Kurt Vonnegut, que escribe un cuento hermosísimo que desarrollen una pequeña obra de ciencia ficción que se llama Galápagos. Y luego, por ejemplo, Jack London, en la literatura, recupera esta idea de el hombre que tiene que enfrentar la naturaleza. Está desde luego El señor de las moscas con esta idea de que permanecen una serie de conductas primarias que se van a ver reflejadas. Y hay un montón de poemas, la gente no está consciente, pero hay un montón de poemas que se escribieron, unos mejores que otros. En realidad lo que es fascinante es que Darwin es representante de una familia que se movía en los círculos más sofisticados de la creación y tuvieron parientes que hacían lo mismo porcelanas que pintores, que músicos. Pero como dice Emma Darwin, su tataranieta, que es una buena amiga, la hemos tenido en el Colegio de México, en el Colegio Nacional, perdón, en el Colegio de México una vez, en la Facultad de Ciencias, no hay genes en la familia que sean especiales, simplemente hubo las oportunidades históricas y sociales para que la gente desarrollara un potencial extraordinario, que cualquier individuo tiene. Perfecto. Bueno, de eso va la conferencia que va a dar mañana. ¿Qué hora será mañana? Esa es una buena pregunta. Creo que es a las 18 horas, pero no estoy muy seguro. Bueno, para eso está Internet. Ahí lo vemos. Las recomendaciones que no se pierdan, escuchar al doctor Lascano. Antonio, siempre es un gusto poder estar por aquí. Igualmente, muchas gracias. Es un placer estar con la gente de Canal 22. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejarlos con una invitación. Esta es un avance, algunas imágenes de Echos de la FIL, en donde participó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romance, David Huerta, que tendremos el día de mañana en Semanario 92. Así que, pues es un anuncio, no se lo pierdan. Mañana, 19.30 horas. Con esto la pausa y volvemos. Hola, mi nombre es Mariana y, bueno, primeramente bienvenida a nuestra preparatoria 13. Y solo quería decirle que mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos. Como vasos de sangre, como piedras y abismos, como ramas y flotas de dulces y celas. ¡Los muertos vienen malos! ¡Empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario de viento! ¡Los muertos se van concibiendo un dolor insatiable! ¡Este es el país de las cosas, señoras y señores! ¡Este es el país de los oídos! ¡Este es el país de los niños en llamas! Bueno, pues les vamos a mostrar algunos de los libros más bonitos que nos hemos encontrado aquí. El fantasma de Canterville, esta maravillosa historia de Wild, una traducción de Esther Tusquets. Es muy importante en los libros la traducción, yo creo que es de las cosas en las que nos debemos fijar y que a veces no nos damos cuenta. A ver, muy bien. Miren este, qué bonito, Un día de pesca. Es un libro que no tiene palabras, solo hay imágenes. Que esos son maravillosos porque es la narrativa, la otra narrativa. Simplemente aquí vemos una historia completa sin una sola palabra. Un libro que ayuda a los niños a que se acerquen a la diversidad cultural, a la diversidad étnica del mundo. Hablando de los animales, que me parece muy original, es de Isa Guatanave. Migrante se llama, muy recomendable. Y en el aniversario de Leonardo da Vinci, este libro que está escrito como si se tratara de un diario que fuera siguiendo el mayor genio de la historia. Bueno, nada más y nada menos que Leonardo, que pronto habrá una exposición de él. Y continuamos con lo que tenemos preparado para todos ustedes. Hay un personaje muy importante que se ha presentado aquí, y digo importante porque ganó con la novela The Night, la bienal Mario Vargas Llosa. Que justamente se realizó también aquí en Guadalajara, en el contexto de las actividades literarias que tienen lugar a lo largo de todo el año y se trata de Rodrigo Blanco. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues, se empuja a sí mismo hacia la destrucción. Rodrigo, ¿cómo es que una sociedad puede llegar a la autoaniquilación? Bueno, en el caso de lo que está planteado en mi novela y que forma parte de la dimensión política de mi libro, tiene que ver quizás con cuando las sociedades dan por sentado a la democracia. Que creen que la democracia es un sistema que se sostiene solo, que no hay que fortalecer diariamente, tanto desde el campo de la política como desde el campo de la ciudadanía. Yo creo que en el caso de Venezuela, entendiendo que quienes están ahora en el poder llegaron originariamente por unas elecciones populares, se trata un poco de eso, de sentir que el sistema democrático es más fuerte que las pulsiones de una sociedad que la llevan a la destrucción. Y eso creo que está pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Cuando se vota por opciones extremas, a veces se está como descuidando la esencia de la vida en común. En esta novela te inspiras en la crisis energética que Venezuela vivió y que llevó al gobierno a dejar casi en total oscuridad al país. De que en el libro las palabras juegan un papel importante en este ordenamiento de la realidad. De qué manera la literatura, las letras nos permiten encontrar una forma de ordenar quizás el futuro más próximo. Bueno, sí, la escritura de esta novela en un sentido muy personal significó la oportunidad para mí de tratar de dotar de algún sentido a la debacle de lo que ha pasado en mi país. Y también de encontrar puntos luminosos y no únicamente enfocarse en los aspectos oscuros de una sociedad. Por eso en mi novela yo reconstruí la vida de un escritor venezolano muy importante que se llama Darío Lanzini. Que para mí es precisamente ese punto luminoso de lo que fue la historia venezolana de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Eso es quizás una victoria simbólica, pero es lo único que creo yo puede hacer la literatura. ¿Qué papel tendrían que tener los intelectuales frente a un contexto de crisis social, de crisis política, de crisis económica e incluso de dictaduras? Los intelectuales venezolanos desde el día uno en su mayoría supieron resistir a los avances del poder, supieron criticar y alzar la voz para denunciar las cosas que estaban pasando en Venezuela. Lamentablemente el mundo de la literatura está muy parcializado hacia ideologías de corte marxista, por decirlo de alguna forma, y eso se impone sobre su visión de la realidad. Rodrigo, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por también presentarnos las reflexiones de lo que está ocurriendo no solo en un país, sino que es el espejo de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Regreso, cámaras y micrófonos con Laura Higüemansi. Bueno, al inicio del programa decíamos que la Feria del Libro de Guadalajara es un espacio en el que además de la literatura, los libros, también hay reflexiones que tienen que ver con situaciones sociales que se viven actualmente. La política es una de ellas. El cambio de administración despierta muy diversos comentarios, diálogos, discusiones. John Ackerman, politólogo, académico, está presente en ellas y presentó un libro al respecto. Este libro es uno de los primeros ejercicios de reflexión profunda. No son todos académicos, tenemos activistas, periodistas también, sobre el concepto de la Cuarta Transformación, porque la idea de la Cuarta Transformación es una idea muy poderosa que ofrece López Obrador, pero le ha faltado justamente esta discusión plural sobre qué significa, qué alcances tienen, y realmente es factible en estos años. Entonces, es una respuesta a este reto que lanza López Obrador de pensar seriamente en nuestra historia y pensar seriamente en el momento actual como un momento histórico. Es una coedición no solo de siglo XXI y la UNAMTE, sino también del Instituto de Investigaciones Históricas o la Revolución de México, porque se supone que hoy estamos viviendo una revolución pacífica y tenemos que ver si esto es real o no. El libro no tira línea, no está diciendo, esta es la Cuarta Transformación, todos fórmense ahí atrás de esta idea. No, 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 la idea es abrir el debate a la discusión, al diálogo. Redefinir el papel del Estado en la sociedad, hacia la sociedad, hacia la economía, hacia la política. En primer lugar, recuperar lo público, el sentido público. El mismo López Obrador dice que lo que él está buscando es repetir la hazaña histórica de Benito Juárez. Benito Juárez separó la Iglesia, el Estado y la Iglesia, y hoy él está buscando separar el Estado y el mercado, lo público y lo privado. Recuperar lo público y a partir de ahí también redefinir la relación entre lo público, el gobierno, y la sociedad, el mercado y la política. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, con respecto a la sociedad, es muy radical la decisión que ha tomado este gobierno, que es que todos los apoyos, primero aumentar la cantidad de apoyos, de becas, de programas sociales, pero también cambiar la forma en que se ejerce el dinero público, las becas para jóvenes, para campesinos, para tercera edad, para descapacitados, va directamente al usuario final. Cuando habla López Obrador de acabar con el neoliberalismo, no solamente un modelo económico, sino también es la gran corrupción, porque el neoliberalismo no era nunca la aplicación seca de una ideología de los Chicago Boys, del libre mercado, era la corrupción. Hay pendientes, evidentes, la seguridad, la violencia sigue en niveles inaceptables, no hay el crecimiento tan abultado como quisiéramos en términos de producto, en términos bruto. Pero estamos cambiando las cosas desde abajo, el funcionamiento del Estado mexicano, que en el mediano o largo plazo está sentando las bases para un nuevo país. De la participación social depende que tenga realmente éxito al final la Cuarta Transformación. El presidente, el observador va a hacer lo que pueda, tiene poder ya como presidente, pero tampoco tiene todo el poder. Hay actores adversarios muy fuertes que están buscando tumbarlo, obstaculizar cualquier cosa que él haga. Y al final de cuentas, la verdadera de poder en una democracia, en una sociedad, pues es la sociedad. Entonces, pues sí, ese es un mensaje central de esto. Por eso somos muchos autores que nos juntamos entre todos para reflexionar y analizar, asumiendo esa responsabilidad en lo que nos toca como académicos, periodistas, activistas, para poner nuestra gran arena para avanzar en este camino. Bien, aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, la 4T también fue motivo de unas mesas de debate. Esta es la información. A un año de gobierno de la actual administración y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se realizaron mesas de reflexión que llevaron por título 4T-Debate. En la primera mesa se discutió el tema de la educación y estuvieron Manuel Gilantón, González Hernández Licona y Marcos Bucio, quien informó que se invertirá en infraestructura educativa y se renovarán los libros de texto gratuito. Los acentos van a estar justamente en que por primera vez en la historia de México vamos a invertir en infraestructura física en las escuelas de más alta marginación. Esto significa que vamos a invertir 11 mil millones de pesos federales para fortalecer las escuelas más marginadas. Tenemos condiciones en las zonas de muy alta marginación de escuelas muy, muy pobres. En la mesa del jueves se discutió el tema de la corrupción. En ella estuvieron Jacqueline Peshart, Jorge Alberto Alatorre Flores, Sergio Alcocer y Maite Azuela. Jacqueline Peshart resaltó que el uso y abuso del poder público, económico y de la relación de ambos es donde se dan los actos de corrupción. Jorge Alberto Alatorre Flores recordó que el neoliberalismo nos heredó la corrupción, pero ese bebé venía de administraciones anteriores y debe combatirse desde el sistema. Por su parte, Maite Azuela afirmó que el combate a la corrupción se ha quedado en la narrativa. Yo pienso primero en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué pasa? Que a su diseño quizá no todos estén muy familiarizados con el sistema anticorrupción porque desafortunadamente también fue un sistema que no ha logrado materializarse, que no logró instalarse por falta de recursos, por falta de voluntad política, no solo de este gobierno, sino desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo resistencias profundas para que el Sistema Nacional Anticorrupción existiera como tal. En la segunda y última mesa del día, titulada Política Interior, estuvieron Gabriel Guerra, Ricardo Rafael, Jesús Silva Herzog Márquez, Mario Delgado y Blanca Heredia Rubio. En su primera participación, Gabriel Guerra mostró su preocupación porque los ánimos en la población están crispados aún en las familias. Esto, para el analista, es una estrategia previa al imperio de los extremos y el extremismo y al fin de una mesura. Por su parte, Ricardo Rafael dijo que estamos ante la necesidad de construir una democracia con inclusión y representación de la población. Para Jesús Silva Herzog Márquez, la 4T carece de identidad y hay una ausencia de oposición frente al poder avasallante. En su intervención, Mario Delgado resaltó que la 4T fue una revolución pacífica en las urnas que decidió el cambio del país por la vía legal y democrática. El reto es que se materialice ese deseo de cambio. Por último, Blanca Heredia Rubio mostró su preocupación por mantener el diálogo reflexivo. Revisen los datos de las encuestas en julio del año pasado. No, 8 de cada 10 mexicanos querían un cambio, déjenme decirlo, de tono radical y cuando digo radical quiere decir a la raíz. No estaban dispuestas a un cambio cosmético. Y en esta lógica, la única candidatura creíble frente a estas denuncias era Andrés Manuel López Obrador. Es el beneficiario por su propia trayectoria de un estado de ánimo. La mesa de desarrollo económico y desarrollo social fue cancelada. La 4T debate concluye el viernes por la noche con el tema Política de Comunicación y las reflexiones de Jesús Ramírez, Salvador Camarena, Hernán Gómez y Leonardo Curcio. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito de debates, el tema ambiental de Mancin es un tema de hoy, de innegable actualidad, que está por todos lados y aquí también. Así es, vamos a ver un poco de lo que ha ocurrido en torno a este tema aquí en la FIL. Con esto los dejamos, hacemos un corte y volvemos de inmediato. Decidimos llevar a cabo esta obra colectiva e invitamos a aproximadamente 60 abogados que se dedican o que nos dedicamos de una u otra manera al tema jurídico ambiental. Y bueno, pues la idea es hacer un análisis jurídico de una serie de resoluciones que se han dado en tribunales en materia ambiental. En muchos casos coincidieron con los juzgadores, en otros discreparon. Pero es precisamente la riqueza de esta obra, de este conjunto de obras o conjunto de reflexiones que precisamente hacen un análisis de fondo y coinciden o discrepan con los propios autores de las sentencias. Concientizar a toda la ciudadanía, a los gobiernos, gobiernos municipales, gobiernos estatales, al gobierno federal en sus tres ámbitos, tanto legislativo, porque son quienes asignan presupuesto, quienes tienen la tarea de reformar las leyes, al ejecutivo que es quien tiene que aplicarlas y por supuesto al judicial, que es el área que imparte la justicia. El acceso a la justicia ambiental es otro tema que también requiere seguir caminando en ese sentido para que ese acceso a la justicia sea más general, más global y llegue a todas las personas. ¿Andan ustedes por acá? Sí, yo creo que si alguien está aquí en Guadalajara, tiene tiempo de llegar todavía. Efectivamente, porque fíjense que los viernes ya es una tradición que entre las 9 y las 11 de la noche, normalmente se cierra a las 9, pero esta vez los viernes se prolonga más para dar ofertas, para ofrecer productos a muy muy buen precio, una especie como de Black Friday de la literatura. Más o menos. Y bueno, para que se les antoje, vamos con una editorial independiente española que ha cumplido 20 años y que ha merecido primero aquí en Guadalajara el mérito a la labor editorial y en este año en España. Se trata de páginas de espuma. Son decisiones que van a durar mucho tiempo, ya son dos décadas de páginas de espuma, pero es una decisión que se tomó en poco tiempo. Luego ya hubo que madurar otros elementos sobre el catálogo, sobre su visibilidad, sobre la viabilidad, pero la idea de montar una editorial como páginas de espuma especializada en cuento tiene que ver con algo básico en la actividad de un editor, que debe ser la lectura. Ante todo, un editor es un lector. Y eso nos empujó a finales de los 90, en ese momento en que los grandes grupos querían ser todavía más grandes, como lo son ahora, digamos que vivimos esa bipolaridad entre Planeta y Pingo en Random House, pues encontramos esa grieta, esa fisura para poder hacer un proyecto especializado en cuento y poder trasladar a los lectores una realidad, que hay un momento del cuento extraordinario, hay muy buenos creadores en nuestro idioma, en cualquier latitud. Y bueno, venir estos reconocimientos, ¿no? Ahora ha sido el premio de España que da el Ministerio de Cultura, pero quizá haya funcionado por ECO de México, cuando se dio el premio en la fil de Guadalajara del mérito editorial, quizá se haya tendido un puente, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora esa ruta? ¿Hacia dónde caminamos? Yo creo que hay como dos eslabones muy importantes. Uno es trabajar de una forma muy, muy profunda el fomento de la lectura. Creo que como editor y como editorial eso debe estar presente. Y luego hay algo que debemos tener muy claro, que es contemplar que hay nuevos interlocutores en los canales de venta. Está muy bien, pero los editores debemos privilegiar, cuidar, incluso mimar las librerías, que son sin duda la fuente desde donde nosotros podemos dar al lector nuestros títulos. Bueno, ya casi nos despedimos. Los contenidos en torno a la FIL Guadalajara van a continuar ya en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México a partir del lunes. Y este fin de semana, Noticias 22 Digital y también en el Facebook, en el perfil de Noticias 22, este fin de semana tenemos información. Efectivamente, así que síganlo para que estén al pendiente de todo lo que ocurra. Y con esto agradecemos a todo el staff que se trasladó desde la Ciudad de México a los que se quedaron allá, al equipo de contenidos de producción. De verdad, un gran equipo, un enorme placer por trabajar contigo, con Más y con todos nuestros compañeros. Así decimos, gracias y muchas gracias también a quienes próximamente se van a jubilar de Canal 22. Un abrazo. Y a ustedes. Hasta pronto. Y a ustedes. 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 Y a ustedes.